¿Qué es la Procuraduría en Defensa de los Intereses de la Región? Lo que es Lorena, como bien ya he sabido, hemos obtenido dos laudos favorables para la entidad y hay uno que estaría ya por salir, que sería referido a la supervisora CECEL. Probablemente este laudo salga antes de la quincena de enero o a fines de este año. Ahí también consideramos que va a haber un resultado bastante positivo y favorable para la entidad. ¿Esto es en relación a la empresa supervisora? A la supervisora CECEL, efectivamente, de la ejecución del hospital. ¿Cuál es la pretensión de la Procuraduría con la empresa CECEL, por ejemplo? Bueno, lo que CECEL ha estado pretendiendo es que se le haga unos pagos por una supervisión que ha estado realizando, frente a lo cual nosotros hemos considerado que no debería darse estos pagos, que por el contrario, la supervisión que ellos han realizado ha sido totalmente deficiente y que las consecuencias de esta ejecución deficiente se deben a esta pésima supervisión, que es lo que estamos conociendo ahora. Consideramos que no se les debería hacer estos pagos que ellos exigen y por el contrario son ellos los que tendrían que indemnizarnos a nosotros como gobierno regional. Claro, porque ellos no cumplieron con su labor, con su trabajo en su momento, ¿no? Efectivamente, ¿no? Incluso parece que también eso ha salido al relucir en lo que es el informe de esta comisión, la vallato, ¿no? También determina qué responsabilidades. ¿Y cuánto está pidiendo la empresa CECEL? Bueno, la empresa CECEL lo que pide es unos pagos que hay que calcularlos y son esos los que nosotros estamos oponiéndonos, ¿no? Claro, eso sería finalmente favorable hacia la región. Indudablemente, indudablemente. Se ha hecho una exposición en la audiencia que hemos tenido, indicándoles todas estas deficiencias, ¿no? Y estos pagos indebidos que se han hecho a OAS y que, consecuentemente, no podrían, digamos, hacerse a la supervisora, ¿no? Pero sí, como usted dice, necesitamos un resarcimiento porque, al no haber ejecutado adecuadamente la supervisión, nos ha generado este daño que hoy en día tenemos. Claro, sabemos que hemos tenido una supervisora cómplice, una supervisora que en silencio ha ido, digamos, aceptando o permitiendo que OAS haga ejecuciones inadecuadas, autorizando el pago de pagos indebidos también a OAS. ¿Por qué? Porque también, de alguna forma, ese se veía favorecida, ¿no? Si había un pago adicional que se le hacía a la ejecutora OAS, también este pago adicional por supervisión le correspondía a César. No, obvio. ¿Y en el caso de la señora Pacheco? Bueno, en el caso de la vía expresa de la señora Pacheco, este es un arbitraje que ha empezado hace muchísimos años atrás. La Procuraduría lo que ha hecho es volver a replantear la defensa y se ha dado a conocer al tribunal arbitral por qué, en principio, este arbitraje no debió de darse, ¿no? Y otras circunstancias que se han ido explicando, ¿no? Como es el último hecho que, de acuerdo al trabajo que ha realizado Proder, se ha identificado a los propietarios y en ninguna aparece la señora Marina Pacheco. Toda esta información se ha llevado al tribunal, se le ha explicado. Y, bueno, consideramos que ya este tribunal debería de emitir una resolución, ¿no? ¡Gracias!